Amigos de YouTube, estamos en la Universidad Pedro Rizgallo, justo en la zona donde están las pirámides construidas por las anteriores autoridades hace más de 25 años. Entonces, ¿qué mejor lugar que comenzar aquí esta exposición? Muchos nos preguntan acerca de lo que es la energía piramidal y la energía antipiramidal. La energía piramidal es aquella que utiliza todo lo que está dentro de una pirámide. Podemos sacar, por ejemplo, huevos, alimentos, agua y una base. Esto sería energía piramidal, la que está dentro de la pirámide. La energía antipiramidal es cuando se forma una pirámide imaginaria hacia abajo, que es exactamente igual pero invertida, porque es un efecto espejo. Esto sería antipiramidal inferior y la que va de la punta hacia arriba, la misma es un efecto espejo, antipiramidal superior. Tienen diferencias. Si queremos concentrar mayor cantidad de energía, es esta parte, pero todavía está en estudio porque es bastante peligroso cuando está expuesto un cuerpo a mucho tiempo y, por lo tanto, esto es para casos extremos y de muy poca duración. La antipiramidal inferior tiene su mayor concentración más o menos a esta distancia, que sería más o menos la distancia del tercio superior, donde está la mayor cantidad de energía interna de la pirámide. Se proyecta también y más o menos aquí se concentra el 85% de toda la energía, pero antipiramidal inferior. Entonces, cuando nos comentan que expliquemos bien el asunto, quiero que ustedes lo aclaren. Hay tres energías. Piramidal, antipiramidal superior invertida y antipiramidal inferior. Las tres se pueden usar. Vamos a presentar más videos más adelante para que ustedes también sepan en qué casos usar la piramidal, la antipiramidal inferior y la antipiramidal superior. Acá tenemos también otra pirámide que es de aluminio, tiene la misma dimensión 70x70 y se puede utilizar también piramidal y las antipiramidales, tanto la superior como la inferior. Pero la estrella es esta, la pirámide de vidrio, que está hecha acá con ángulos de aluminio y que si queremos repotenciarla le ponemos otra pirámide de cartón encima y otra pirámide de cartón adentro. ¿Para qué? Para que se concentre lo que es material orgánico el cartón y materia inorgánica que es el aluminio, el vidrio y dentro el material orgánico nuevamente el cartón. Esta es la que generaría la mayor cantidad de energía para trabajar, tanto para terapias como para también usarla en conservación de alimentos. Muchas gracias y seguimos con Energía Piramidal UNPRG.